La superintendencia del mercado de valores le acaba de tumbar la película a Santiago Matías a los foques. Usted tiene por ejemplo la superintendencia de bancos que se encarga de regular el sistema de la banca local, pero también tiene la superintendencia del mercado de valores que se encarga de eso mismo, pero en el sector de las inversiones y la compra de acciones en el mercado local. Ya tenemos empresas que de manera autóctona tienen su sistema de bolsa de valores, pero también tenemos empresas locales o más bien tenemos empresas que se encargan de trabajar la compra de acciones en el mercado de valores a nivel mundial. Todo eso tiene una superintendencia del mercado de valores. ¿Y qué pasó? ¿Qué pinta a los foques en un lío que no tiene que ver ya con artistas urbanos o figuras que se hacen viral de repente a las que él no le pierda ni pie ni pisada como la cubana en cuestión? Bueno, ocurre y es la razón por la cual a los foques recibe una respuesta negativa que Santiago Matías, oigan esto, Santiago Matías había anunciado que la cerveza república como proyecto iba a abrir un pool para que todo aquel que quisiera ser inversionista pudiese convertirse en accionista de la empresa. Es básico, eso es básicamente compra de acciones que significan anualmente, bueno, en el modelo clásico es anual, pero en Estados Unidos la repartición de ganancias se ha hecho muy agresiva porque ya ha llegado al rango de los tres meses. Inicialmente era cada seis meses, pero de un tiempo acá, finales, mediados de los ochenta, pues se cambió y cada tres meses se reparten las ganancias de las acciones. Este enfoque hay quienes dicen que impide aplicar un modelo de proyecto a largo alcance porque al tener la posibilidad de recibir ganancias cada tres meses, los accionistas entonces se condicionan a adoptar en cualquier negocio una visión cortoplacista. Eso lo plantea entre otros autores, Mariana Maxucato, en un libro muy conocido que se llama El Estado Emprendedor. Bueno, señores, a los foques salta con eso, va, graba, una vista aérea de los terrenos en donde se iba a construir las edificaciones de producción de cerveza república en nuestro país, pero de repente todo está frenado y está frenado porque la superintendencia del mercado de valores le ha dicho a Santiago Matías a los foques, venga, pase por aquí. Tiene que pasar por aquí, venga, y tiene que regularizar todo eso. Usted no puede captar dinero de la gente para darle acciones hasta que usted no esté regularizado por acá. Esto hay quienes pudieran verlo como una retranca burocrática en su competencia con la gente de cervecería nacional dominicana, pero yo le voy a ahorrar el drama. Le voy a ahorrar el drama. A los foques dirá, como siempre, ahora su historia, pero al final del día tienen que aprobarle. Al final del día tienen que regularizar el asunto porque para eso están ellos. Y no es verdad que a las autoridades, a este gobierno, les va a dar para regalarle un tema a los foques que puede ser usado en contra de ellos. Aquí lo que viene es un drama, el drama de siempre cuando lo foques. Pero a la hora de la verdad, cuando él envíe su solicitud y estando todo por el librito, tienen que decirle que sí. Y me adelanto a decir que me parece una gran idea de parte de Santiago Matías y su grupo, porque con toda seguridad detrás de esto hay empresarios también, empresarios emergentes. Es una idea muy buena que vale la pena que otras empresas locales la repliquen y la copien. Ustedes saben que yo no he tenido problemas para decirle a los foques lo que tengan que decirle, pero particularmente esto es una muy buena idea. Y yo espero que la superintendencia del mercado de valores no se la acoja personal y haga su trabajo y que cuando él envíe todo, pues le den la aprobación y que salgan entonces a buscar a los accionistas de la cerveza república. Porque eso es positivo, eso es capitalismo del bueno. O sea, al menos en esa vuelta tengo que decir muy bien, realmente muy buena idea. Eso está bueno, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión le dicen que no a los foques. Es un trago amargo momentáneo porque entiendo que con toda seguridad, empezando por el propio gobierno, no le interesa que a los foques tenga un drama con esto. Y total, son 3.000 empleos que el gobierno no tiene. Que en el momento que a los foques lo produzca, le está quitando, oigan bien, le está quitando esa responsabilidad del gobierno. Además, sea de quien sea, República Dominicana necesita una marca de cerveza totalmente local. Oigan bien, sea de quien sea, República Dominicana necesita una marca de cerveza local, como lo que era en su tiempo presidente. Oigan bien, lo que era presidente en su tiempo, que ya lamentablemente no puede ser. Señores, ahora se ha descubierto, o más bien se ha confirmado, que no existe el video en el cual Manuel Duncan es la primera persona en, o se comprueba en ese video, en caso de, que Manuel Duncan es la primera persona en agredir al general Félix Comprés. La madre de Manuel Duncan fue a Somos Pueblo. Y la declaración que ella da es atinada. Yo he criticado que nos enfoquemos en Félix Comprés, quien hizo una reacción totalmente sobredimensionada, injustificada, en base al grado de desproporción de él. Pero yo he dicho, ok, ya tenemos al retaliador. Ya está preso. Muy bien. Ahora, no me saquen al instigador de la ecuación. Aunque ella, con su dolor entendible, ha criticado a todo aquel que ha mencionado esa parte, ella da la razón en el momento que dice que un relato no es una prueba. Y cuando ella dice que un relato no es una prueba, ella se está refiriendo a la parte de la versión que reza, que es Manuel Duncan quien agrede primero al general. Y ahí ella tiene razón. Es verdad, un relato no es una prueba. No podemos creer en base a lo que se dijo, que fue él quien atacó primero. Yo entiendo que fue así porque no he escuchado ni una sola persona que diga algo diferente a eso. No. Ahora bien, yo dije, esa fírmica desapareció o no se va a ver porque ahí se ve a un civil golpeando a un general. Y eso no es permisible. Ahora bien, quienes dicen, oigan esto, ¿cómo se cae la mentira rápidamente? Por ejemplo, bueno, la mentira no. Vamos a decir la discrepancia. Retiro lo de mentira. Realmente no es prudente. O no tengo razón al decir mentira. Pero hago una pregunta. ¿Cómo es que Rico Hot Dog, por ejemplo, tiene, o más bien, pregunto, ¿de dónde sale la grabación en la cual se ve la persecución del general a Manuel Duncan? ¿De dónde sale? ¿Es de Rico Hot Dog? Hago la pregunta. Si fuese esa filmación de Rico Hot Dog, ¿cómo es el tema de que a su vez, casualmente, la cámara que graba el momento del hecho no estaba operando? ¿Qué es lo que él dice? Ok, perfecto. Yo no tengo por qué poner eso en duda. Ahora, me voy en sentido amplio. Todas las demás cámaras, todas las demás, tampoco, tampoco están. ¿Qué significa el hecho de que todas las demás cámaras que estaban enfocando hacia ese momento, de repente no estén? Eso significa que hubo un operativo. ¿Y quién hace operativo? La policía. Peinaron la zona, señores. Dice el dueño de Rico Hot Dog que lo único que él tiene es un fragmento en donde se ve al amigo de Duncan separando al general y a él. Eso confirma entonces que sí hubo una discusión. Lo que la madre quiere saber es la naturaleza de eso. Pero en la inquietud que tiene la madre, también se alberga internamente la posibilidad de que ella misma sea hasta cierto punto crítica con su hijo. Porque no es verdad que la madre, amende, va a consentir si fue el hijo que agredió inicialmente. Yo estoy de acuerdo con ella cuando plantea que un relato no es una prueba. Es verdad. Tiene razón la señora. Ahora, yo digo a título personal, me parece que eso fue lo que pasó porque incluso cuando uno va y pregunta, todo el mundo, o sea, incluso gente que estaba ahí, la versión que dan coincide con lo que ya se conoce. Por lo tanto, yo digo, eso fue lo que pasó. Fue eso lo que pasó. Ahora, ella tiene razón en exigir ese video. Ella debería ver ese video. A ella no se le puede decir que eso se le entregó a las autoridades. Y adivinen por qué. Porque esas autoridades son el Ministerio Público. Y se supone que el Ministerio Público es la parte acusadora. Y se supone que si es la parte acusadora, tiene que estar del lado de los familiares de la víctima. No hay forma legal en la cual se pueda argumentar que esa señora no puede ver ese video. Porque se supone que quien tiene ese video es el Ministerio Público. Y sin embargo, no se lo muestran. Hay un maco raro ahí, en verdad. Pero fuera de eso, yo digo, ese video desapareció. No es verdad que los generales iban a permitir que se viera un video en el cual un civil le da una galleta y le entra patadas a un mayor general, a un vicealmirante. No. No hay una cámara que tenga ese video. Y estaban todas grabando. ¿Por qué? Porque los recogieron en un operativo. Ahora, a ella, a la madre, si el Ministerio Público tiene ese video, si lo tiene, no pueden negárselo. Porque se supone que el Ministerio Público representa, en este caso, los intereses de la víctima. Y en este caso, los intereses de la víctima los representa a su vez quién? Bueno, pues, la madre del hijo que ya no está. Ya es hora de ser millonario con el Agarra 4 del lotedón. Te lo ponemos fácil. Atiende. No tienes que esperar días específicos de la semana porque los sorteos del Agarra 4 son todos los días. Con 25 pesos puedes ser millonario. Ganas 25 millones de pesos. Si agarras 3, ganas 50 mil pesos. Y con 2, ganas 500 pesos. Olvídate de tantos números porque solo agarrando 4 ya eres millonario. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros los dominicanos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. O ella sabe, ella tiene la potestad de verdad de trabajar o no. Ellas pueden decir no, yo no trabajo aquí. Me voy para una banca a ganar 10 mil pesos a que a que no se van a la banca. O a lavar plato. O a lavar plato o a trabajar no de domésticas en una casa. No, ya no han decidido eso. Lo que hacen ahí. Bailan, le tiran su cuarto, a veces le dan propina hasta de mil dólares, que lo ha dicho. Ganan mucho más en propinas, obviamente. Pero tú sabes cuál es la barbaridad. Ustedes saben qué es lo que a mí más me indignó. No fue ni siquiera todo esto que estamos hablando. Es que ella. Ustedes recuerdan. Ella quién? Núria. Ustedes recuerdan que una chica que trabajaba en Santana Barbershop hace unos meses falleció en un accidente de tránsito, que eran como las cinco de la mañana. ¿En un motor? No, no. Ella andaba en un vehículo, una jipeta. Creo que era una Hyundai. No sé si Tucson o Santa Fe. Yo no recuerdo. Conduciendo ella. No, no me acuerdo. Conduciendo ella de pasajero. Ella conduciendo en su vehículo y chocó. Creo que fue contra un palo de luz. Yo no recuerdo exactamente, no recuerdo los detalles del accidente, pero ella falleció en un accidente de tránsito. Ella menciona el caso de esa chica. Y las razones que da es como que este muchacho tiene responsabilidad en su desenlace. Sin decirle, tú eres el culpable, pero te hace como la película Incepción. Entonces una Incepción de que Núria te está diciendo, mira, este muchacho tiene cierta responsabilidad porque había también un desacuerdo económico. Y eso parece que la desequilibró. Ahí hay unas vainas que Núria se nota, se fuerza por vender a este chico como un demonio, como el malo de la película. Y bien que se manejó porque el tipo lo cogió chilling todo el tiempo. El tipo tuvo chilling, no le vino con perrería. Le digo, no, no, mira, yo no hago esto, no, no lo hago en otro. Si usaran ese vídeo para incriminarlo en algo, ese corte, no hay, no hay. Ahí no hay asidero de nada. Hay dos puntos que yo quisiera señalar. Lo primero es un mensaje a Sornuria. Número uno, ¿verdad? Sornuria. La gente, la gente, cuando es adulto, tiene el derecho de hacer lo que sea que se le pegue la gana mientras no dañe a otra persona. Existen leyes que regulan, que controlan, que prohíben, que sí, pero al final la libertad consiste en el derecho de hacer lo que le dé la gana mientras no afecte a otra persona. Así que tenga la amabilidad de no meterse en la vida privada de la gente y enfocarse, ya que usted necesita vivir de algo y se dedicó al periodismo, enfoques en las cosas que son de la incumbencia colectiva. Los eventos que pertenecen a la vida íntima de alguien se quedan en esa intimidad a menos que ese alguien voluntariamente decida publicarlos. El segundo punto que yo quisiera es que me digan dónde queda la barbería porque yo tengo que ir a hacerme el cerquillo y quisiera pasar por allá. No, ni yo mismo sé dónde está esa barbería. Yo sé que es muy popular y empezó a tener muchísimos seguidores en Instagram y empezó a sonar los videitos porque obviamente las chicas tenían unas actitudes y unos bailes sumamente provocativos y demás y a los hombres les gustaba y bueno, esa barbería empezó a hacerse muy popular y famosa. Pero insisto yo, habiendo tantos temas, temas más importantes, temas que le interesan mal a la sociedad, todo lo que tiene que ver con estos dineros que ha pedido por ejemplo el PRM, toda esta vaina de corrupción y demás y que no se han mencionado para nada, que se le ha dado la tarea como de quizás hacerle caso al poder, de entretenme a esta gente, vamos a meter estos temas porque lo que está habiendo en todo lo que tiene que ver con la política está muy fuerte y tenemos que desviar la atención de toda esa masa para que entonces estén más tranquilitos, lo tengamos con eso, pan y circo y que esto se me vaya más suavecito, que no me vaya a tocar ciertas cosas para que en las elecciones que ya vienen muy próximas en la campaña pues pueda tener una, digamos, una tranquilidad y no tenga a toda esa gente ahí protestando y demás. Aprovechando que la gente tiene poca memoria. Darles, claro, darles lo que tengan que darles y que no se agoten esos temas. La calidad a nivel de storytelling, el contenido de este trabajo que si bien tú, si podría asumirse como el encargo de la semana pero la noche estuvo muy mal, estuvo muy mal. El problema es que lo están viendo, güey. O sea, el problema es que lo están viendo, ese es el problema. Claro, porque también hay una sociedad que tiene doble moral que dicen toda esa mierda, que dicen, ay, la sociedad está, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto y tienen querida y cuerean, van, no van a la barbería de Santana pero van al spa, que en los spa, en los espacios, en los espacios hay un universo que podría debatirse. Yo conozco a muchos maipioblos, güey, que tienen catálogos así, o sea, unos catálogos físicos, en serio, yo conozco a dos, yo conozco a dos catálogos así muy bonitos, bien presentables y entonces empiezan por nacionalidad venezolana, de tal a tal edad y tú le empiezas a ojear mil quinientos dólares, tres mil, cuatro mil estas están en Santo Domingo, estas colombianas no están en Santo Domingo están en Colombia y entonces estas hay que pagarles el pasaje y estas son de a cinco mil, puapua, oye, la que tú quieras Pero un asunto, un asunto Hasta se las llevan a la cárcel, güey Un asunto, caballeros, un asunto Pero esas chicas prestan servicio voluntariamente No, pues es su trabajo Nadie las obliga No, eso es su trabajo Ellos lo hacen porque ellas quieren, son mayores de edad Es su trabajo, claro Entonces no hay ni siquiera por qué debatirlo O sea, no podemos debatir ni el spa, ni la barbería, ni el canal de televisión Ni nada en donde no se les esté obligando Porque como seres humanos y con libertad Tienen el derecho de hacer lo que quieran Incluyendo el prestar cualquier tipo de servicio Porque al final de cuentas servicios como prostitución, masajes eróticos, los bailes Todo eso no son más que servicios Y así como una persona Y no es el único de la barbería Hay muchísimos aquí, como dicen, en el conde El pecado de Santana, señores Es que se está promoviendo No, 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 no El pecado de Santana es que él se está Él se está promoviendo Eso es lo que él está haciendo Él se rodea de quince mil mujeres De todas las mujeres del bar Y se tira una foto así Como el chulo Eso es Es el pecado de él Que se está promoviendo No, no, el pecado de él El pecado de él es que él no es funcionario del gobierno Y entonces hay que entretener a la gente con él Para que los funcionarios la tengan fácil El pecado de él es que se está promoviendo Que se está vendiendo Y que no tiene un abogado tampoco Es el otro gran problema Esto es la quinta pata de Leo Medina El señor Fernando González, Edwin Cruz Recuerden darle like, activar campanita Y comentar y todo eso ¡Gracias!